Buenas aquí, robo para todos ustedes, estamos en otro vídeo de Metin2 y como estáis leyendo en el título Si señores, vamos a dopar mi casco, más que nada ya está dopado, ya tiene los 5 dopes, pero como si no lo estuviera Ya sabéis lo que tiene, es una gran mierda, solo tiene 6 magia Este casco en su momento ya se ha comido 30 cambios y no sirve nada Y bueno, pues ahora con lo de las pelotitas vamos a aprovechar y vamos a darle unos cuantos cambios, vale También como estáis viendo a mi personaje ahí, las negras más 9 salas compré ayer en 300 kk con los 5 dopes Una rota, rapi más 4 y defensa más 4, vale Si a esto le sale, atentos, magia y veneno lo dejo Medio humano solo, si son 10 lo dejo, si son 10 magia, 5 medios lo dejo No voy a dejar 5 medio humano solo ni 15 magia solo Si ya quedan pocos cambios y sale 15 magia, sí que lo dejaré Pero mi intención es 10 medio humanos, 10 magia y veneno o 15 magia y veneno o medio humano y magia Que eso es muy chungo que salga pero bueno, ya sabemos como en mi brazo y también era muy chungo Así que nada, con todos los cambios Que aún me faltan aún más pelotas por abrir, esto lo estoy grabando justo cuando habéis visto el segundo vídeo de ronda de pelotas abiertas Tenemos aquí los 7 cambios y los 25 que serían 32 cambios Espero no gastarme mucho y que salgan algo rápido lo que serían los cambios, ¿no? O sea, los buenos dopes Y el caballo no lo voy a guardar porque tengo el 2 más 2 y después tardar media vida en sacarse Que lo tengo al 5, le estoy haciendo misiones Ahora con esto, con la, mirad como tiene las habilidades ya Ahora con las lecturas cuando entras y eso, pues ya va a ir más rápido, ¿vale? Así que nada, vamos a darle el primer cambio Quiero que salgan medio humanos rápido, por favor O magia y veneno, ya está, ya está Si sale 20 demonios lo vamos a dejar porque Dorami me daría el suyo Yo este porque con 20 demonios lo quiere para sume de dinero Entonces ya daría cambios al suyo, ¿vale? Vamos a dar el primer cambio, vamos a ver lo que sale Menuda mierda, menuda mierda 10 de muerto, 10 flechas Mierda pa' ti, mierda pa' mí, mierda pa' todo Vamos a meterlo en almacén y vamos a cambiar personaje y vamos a ver a los demás Pues nada, empezamos bien Vamos a ver, espero que me salga algo bueno rápido Lo digo porque también quiero darle cambio a las negras Me tengo que hacer, es que me tengo que hacer mucho equipo de guerra O sea, con este evento, haciéndome el casco Y las negras me conformaría Ya haciéndome sobre el casco me conformaría con 10 medio humanos Vamos a ver, si no le cuesta toda la vida sacarlo A ver, ¿qué va a pasar? Aquí es donde tengo este personaje, está lleno de libros, los dos inventarios Efectivamente, así que vamos a tener que meter dos libros Y sacar los dopes Bueno, vamos a tener que meter tres Porque si para los dopes no vaya a ser que se metan todos del tirón, ¿sabéis? Vale, sacamos esto por aquí Sacamos esto por aquí Metemos esto aquí Y vale, segundo cambio, por favor Por favor ¡Menuda mierda! ¡Menuda mierda! De generación de HP 20 Regeneración de SP 30 Pero estamos tontos, nada más de medio y medio humanos Déjate tonterías ¡Dios! Verás tú Y es el segundo cambio No me quiero enfadar Lo, 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 lo Vamos a ver En realidad el guerrero está guapo, ¿eh? Con las negras más nueve ahí Pum, pum, pum No sé Yo quiero unas negras más nueve porque me gustan Si salen buenos dopes de guerra no lo voy a pasar a épica Me gustan negras más nueve Me gusta brillar con ese color Aún me acuerdo cuando no estaban los mapas nuevos del 90 Y bueno, que ahora ya no son tan nuevos Llevarán ya casi un año Pero me acuerdo cuando no estaban Y Dios, lo que eran unas negras más nueve Y verlas brillar A ver Vamos a ver Este es el que os dije que borré Que estaba en Sura, creo que era el otro Para eliminar todos los elixires y todo eso Cuando son comerciables Y vale Tenemos el cajo por aquí Y esto por aquí Viene el tercer cambio, señores Viene el tercero Dos envenenamiento Diez medio humanos ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Olé! Pues ya tenemos O sea, ya tenemos el casco Ya tenemos el casco, señores Tercer cambio Diez Diez medio humanos No me lo creo Y encima dos veneno ¡Uuuu! Creía que me iba a costar muchísimo más A ver Dos veneno no es nada Pero a lo mejor así de De casualidad Pues se envenen a alguien ¿Sabéis lo que os digo? ¡Dios! Diez no muerto Resistencia a fuego Si hubiera salido En vez de resistencia a fuego Resistencia O sea Sí Resistencia mágica ¡Dios! Diez medio humanos O sea Ya está Diez medio humanos Señores Diez medio humanos Pues Voy a dopar también Las negras O Es que ya no sé Si dopar las negras Dejarlo para otro vídeo No sé O sea ¡Oh! Diez medio humanos Vamos Vamos señores O sea Se va a quedar el vídeo muy corto Pero no sé Será otro capítulo De la serie corta O sea Diez medio humanos No me lo creo O sea Ya se ha comido Treinta cambios Y no le ha salido nada ¡Oh! Diez medio humanos Vamos 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 Regeneración de HP ¡Oh! Es que No me lo creo El diez medio humano Es que ya salió El tercer cambio Por favor Yo pensaba que cabrearme Pero que flipa Porque no me voy a salir Voy a dejar todos los cambios Bueno Bueno chicos Ya tenemos casco Diez medio humanos Ya el siguiente vídeo Serán las negras Que eso sí que va a ser complicado Porque sacarle HP Y defensas Y bueno Nada chicos Espero que este vídeo Os haya gustado O sea Yo estoy muy feliz Aunque no lo parezca Es que estoy por la noche Y no puedo gritar No puedo hacer nada Pero es que Estoy muy feliz O sea Estoy muy feliz Diez medio humanos Y dos veneno Llega a ser cinco veneno Y buah chaval Aquí Me da un orgasmo vivo Así que nada chicos Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Diez medio humanos ¡Olé! ¡Olé señores! Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Eh Supongo que será Dopando las negras Abriendo los baúles De cachorros estos Que quiero ya un port Y quiero ya todo Quiero irme a pegar a Gino Quiero ¡Uff! Una armadura con las tres defensas Y el HP O las cuatro Lo que sea Vale Bueno chicos Espero que os haya gustado Como ya os digo A mí me está encantado ya O sea Diez medio humanos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!